Al llegar aquí, al llegar aquí, me saco el pañuelo para darle a todos feliz año nuevo, para darle a todos feliz año nuevo. Palomita blanca, palomita blanca, patitas azules, tú eres la que canta por dentro de las nubes. Esta parrandita, esta parrandita de nosotros cuatro, aquí no se mete ni perro ni gato. Esta parrandita, esta parrandita de nosotros cuatro, aquí no se mete ni perro ni gato. Aquí no se mete ni perro ni gato. Esta era la casa, esta era la casa, la que yo decía, que al llegar aquí las puertas se abrían. Con mucha alegría, con mucha alegría, cantando aguinaldos. Por el año nuevo, vamos celebrando. Por el año nuevo, vamos celebrando. Con mucha alegría, con mucha alegría, cantando aguinaldos. Por el año nuevo, vamos celebrando. Por el año nuevo, vamos celebrando. Tenme los pasteles, tenme los pasteles, tenme los calientes. Que pasteles fríos, ahuyenta la gente. Que pasteles fríos, ahuyenta la gente. ¡Viva el año nuevo, viva el año nuevo, viva el barrandón! Y todos lo bailan por Benevisión, y todos lo bailan por Benevisión. Viva el año nuevo, viva el año nuevo, viva el barrandón. Y todos lo bailan por Benevisión, y todos lo bailan por Benevisión. Y todos lo bailan por Benevisión, y todos lo bailan por Benevisión. Gracias.